Todos sabemos que Uruguay es un país chiquito. Quizás por eso a veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Uy, se complicó. Se complicó. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Y sí, estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Mirá, dejando regalitos. Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, bateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Peñarol ganó ayer, es cierto. Lo hizo por la mínima. No le sobró absolutamente nada. Peñarol es como una especie de alma en pena. Seguramente el hincha, el socio, está esperando terminar definitivamente este año. Un año, desde el punto de vista deportivo, nefasto. Hay que decirlo con toda claridad. Ayer el equipo gana sin sobrarle nada. Y si uno dice que Thiago Cardoso fue el RR etiquetas, o sea, si tenemos que etiquetar al mejor jugador del partido, perfectamente lo podemos ver en la figura de Thiago Cardoso, que tiene tres detenciones importantes en el primer tiempo. Y una, en el complemento, muestra fielmente lo que de alguna manera dejó el partido. Un Peñarol donde fue superado un poco más en el primer tiempo por parte del equipo de La Luz. La Luz fue más peligroso, quizás teniendo menos la pelota. En el segundo tiempo el partido fue un poquito más equilibrado. Logra por la azotea Peñarol conseguir el gol de Menose. Y después el otro tema que tiene que ver con la conducción arbitral. De Santiago Mota, el árbitro del partido, Santiago Mota, en la pasada jornada. Donde la verdad, sinceramente, hubo algunas situaciones que por lo menos a mí no me convencieron en cuanto a decisiones que tomó. Cuando terminaba el primer tiempo, los últimos cinco o seis minutos, como que todas las cortitas eran a favor de un solo equipo. En este caso de Peñarol. Y unas situaciones, sobre todo, de punto de vista disciplinario. Él saca una tarjeta amarilla en un momento determinado cuando los jugadores de La Luz, cada cinco minutos se caían haciendo evidentemente tiempo. Y se la saca el técnico de La Luz. Yo creo que eso estuvo bien. Pero después se hubo unas situaciones de idas y vueltas con el banco de suplentes futbolistas de La Luz, con el banco de suplentes de Peñarol, que no reprimió desde el punto de vista del aspecto de la conducta con las tarjetas como debía. ¿Qué dice Pudlu? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarlo. Buenos días, Pillo, para vos y para todos los oyentes. Bueno, un Peñarol que ayer le agradezco más dudas que certezas, creo yo. Si bien termina ganando el partido. Me parece que fue 100% eficaz en cuanto a sus ataques y ofensiva. Me parece que la situación clara que tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, la convirtió. Y eso es el mérito que tuvo el carbonero para llevarse el partido. Pero que me parece que se esperaba un poco más, sobre todo teniendo en cuenta lo que era el rival. Si bien La Luz ascendió a primera división este año, me parece que es un rival bastante por debajo de Peñarol en cuanto a infraestructura y lógicamente presupuesto. Y bueno, yo creo que se esperaba que quizás Peñarol saque un poco más de distancia para el partido de vuelta y sobre todo, como decía, pensando en la semifinal de vuelta. Pero bueno, lo importante para el Mancha es que termina ganando un partido complicado, que quizás en el primer tiempo no lo tuvo del todo controlado, pero que después del gol controló un poco más el partido y La Luz prácticamente no pudo atacar en todo el segundo tiempo, ¿no? Sí, vos sabés que si yo analizo situaciones de gol en el primer tiempo, hay un tiro de Rossi de izquierda a derecha que termina tirando al arquero al córner en un muy buen gesto desde el punto de vista defensivo por parte del arquero justamente del equipo de La Luz. Fue la única situación clara que tuvo Peñarol en el primer tiempo. En el segundo tiempo el gol de Menose y no mucha cosa más. Es verdad lo que vos decís, Pulu, que después del gol de Peñarol, como que La Luz tampoco pudo llegar de una manera importante, trascendente, como para que en definitiva pudiera empatar. Está claro que también hay una jugada donde hay un remate de un futbolista de La Luz, que la pelota termina medio saliendo tipo zapito, picando antes de llegar al arco y Tiago Cardoso termina yéndose contra el palo izquierdo sacando la pelota al córner. Tiago fue figura, sobre todo por lo que atajó en el primer tiempo. Entonces desde ese punto de vista Peñarol es más de lo mismo, Pulu, es un alma en pena. O sea, más dudas que certezas, sí, a lo largo de todo el año fue así. Fue más dudas que certezas y termina el año y sigue siendo más dudas que certezas. Por eso yo decía al comienzo, seguramente el hincha de Peñarol, el socio de Peñarol, lo que quieren evidentemente es que el año termine de una buena vez. Porque además, cuando hablábamos nosotros con Julio Fuentes, el responsable técnico de La Luz, él nos decía algo. Yo lo que pretendo es estirar la definición hasta el segundo partido. O sea que no se diera un resultado lo suficientemente importante en diferencia de goles como dar para terminar la serie justamente en el primer partido. Y de alguna manera lo consigue, porque si bien queda 0-1 para el primer partido la próxima semana a jugarse en el Estadio Centenario, La Luz todavía está con chances. Esta serie no está cerrada ni mucho menos. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa la próxima semana. Jugadores Peñarol que a nivel individual están muy por debajo de lo que uno esperaba, sinceramente. Lo de Lozano es absolutamente preocupante. Estuvo en el alto de suplentes, ingresó en un momento determinado. Ingresó Cristóforo también en el complemento. El Mota Gargano prácticamente ya no tiene minutos en Peñarol. Hay una serie de situaciones en la interna carbonera que son realmente duras y que hacen que en definitiva la resultancia sea esta. O sea, Gano, que es lo más importante para su equipo, lo más importante para Leo Ramos. No le sobró absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo ayer decía, tirando paredes en las voces del fútbol, en un momento determinado por Canal 5 y por nuestro canal de YouTube, yo lo que decía es, la verdad me solidarizo con Leo Ramos. Porque el sufrimiento que se le ve en el rostro de Leo Ramos en el costado de la cancha durante el desarrollo del juego, cuando la imagen de Tenfield lo toma, es tremenda. Es tremenda. Nosotros cuando hacemos los talleres de comunicación con los compañeros, ellos lo han hecho conmigo, hablamos mucho del lenguaje gestual, o sea, del lenguaje oral, verbal, y sobre todo el gestual y el corporal. Si ustedes leen el lenguaje de Leo Ramos que hacía con su cuerpo al costado de la cancha, es tremendo. Los gestos de Ramos denotan un sufrimiento enorme por darse cuenta que el equipo no da pie en bola. Es un equipo que recupera la pelota y automáticamente la pierde. Recupera la pelota y automáticamente la pierde. Recupera la pelota rápidamente para Rossi, para la Quintana. Yo creo que Rossi es uno de los que se salva ayer, pero cuando quieren la pierden. Lo de la Quintana, el bajón que tiene la Quintana, cuando mostró cosas muy interesantes en determinado momento, al día de hoy, es absolutamente llamativo. Pero está claro que está todo dentro de un contexto absolutamente de ciclo negativo que tiene Peñarol en lo futbolístico. Ayer cuando terminó las voces del fútbol por Canal 5 con mi amigo Rafa, quien le mando un saludo muy cordial, Rafa del Bus, que muchas veces me viene a buscar acá, me dan a seguir el bar y después me trae. Paramos ahí en Carrasco, en el bar de Rosena, para comer alguna cosa, porque obviamente salimos ya tarde y no cenamos y paramos ahí. Ayer había gente del fútbol, no voy a decir quién. Importante gente del fútbol, importante gente de Peñarol. Y estuvimos charlando unos minutos y coincidíamos que evidentemente el equipo deja todo lo que ha dejado a lo largo del año. Muchísimas dudas y muy poquitas certezas. ¿Qué dice Juanito? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pillo? Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Y bueno, con todo lo que dejó el partido de ayer, ¿no? Y sobre todo las dos fases de esta Copa Uruguay y estas semifinales, ambas llaves están abiertas. Porque, bueno, Peñarol ganó ayer, no convenció, gana por la mínima. Y bueno, a pesar de ese gol de Menose, que es una jugada de pelota quieta, no hay ese cabezazo, un gol de Menose que viene desde el banco tras lo que fue la lesión de Jonathan Rack. Yo creo que, bueno, además de eso, Peñarol la verdad no generó muchas situaciones, salvo esa que destacaste de Nicolás Rossi. Hay otra de Mancilla también en el primer tiempo que se va desviada. Pero bueno, lo cierto es que a Peñarol le cuesta mucho, sobre todo en cuanto a lo colectivo, que no genera conexiones entre los jugadores. En lo individual también no hay muchas figuras, salvo lo de Cardoso, que ayer explica también un poco la victoria de Peñarol. Nuevamente, Thiago Cardoso por Copa Uruguay se hace cargo del arco carbonero y responde, ayer con la cinta de Capitán también. Y bueno, alguna jugada que otra de Nicolás Rossi, como mencioné, pero la verdad no mucho más. Y bueno, un equipo de la luz que sale con una línea de cinco, sale muy firme defendiéndose. Pero bueno, la verdad es que tuvo más chances que Peñarol, sobre todo en el primer tiempo. Recuerdo tres chances de gol. También una cosa que me llamó la atención de la luz es cómo fue a buscar el partido a través de los laterales largos hacia el área de Peñarol, que le costó en el año ese tema a Peñarol. Recibió varios goles de lateral. Y Machado, el nueve muy físico que tenía la luz, la verdad que lo complicó por momentos a la defensa Mirasol. E incluso, bueno, el muchas tuvo que responder Cardoso. Pero lo cierto es que Peñarol termina ganando por esa ventaja mínima. Y bueno, todo se define la próxima semana, tanto el partido de Peñarol y la luz, como el encuentro entre Progreso y Defensor Sporting. Exactamente, exactamente. Vos decías, hablabas de Machado, comparto plenamente. Me gustó el número 11, el chico Horacio Sequeira, la verdad. Yo creo que este equipo de la luz, si se mantiene este equipo en líneas generales para lo que va a ser la próxima temporada en primera división, va a ser un equipo complicadísimo. No se complica cuando la tienen que sacar del fondo, la sacan de una, está claro. Y después un equipo que arrancó con una línea de 5, arrancó con un 5-3-2, pero no es que esa línea de 5 se metió dentro del arco. Jugó unos metritos más adelante, y si bien lo esperó por momentos a Peñarol, después por momentos le manejó la pelota, y funcionó siempre en bloque. La verdad es un equipo bastante interesante. Un equipo manioso, ni que hablar, un equipo que hace tiempo, un equipo que cada 5 minutos un jugador que se tira. Yo lo que digo es, no es quizá lo más lindo para ver, está claro. Pero es parte del juego, y si el árbitro lo permite, yo si fuera el técnico, y son algunas de mis fortalezas para cortar los partidos, lo haría, sinceramente. Porque estamos hablando de la luz, muchacho. Enfrentando a Peñarol. Entonces, fueron elementos que fue utilizando el equipo justamente de Julio Fuentes para que el partido se hiciera lo más largo posible y se fuera transitando, y terminó, creo, logrando su objetivo. Es cierto que no logra el resultado final. Yo creo que el resultado final más justo hubiera sido un empate. Estoy convencido de eso. Lo gana Peñarol. Pero la semana que viene, hay un nuevo partido, y la fecha y la serie está abierta. Absolutamente abierta. Para mí fue una muy dignísima presentación, esta de la luz justamente, en el campeón del siglo ayer, por Copa Uruguay. Y como decía Juanito, lo otro. Bueno, también la otra semifinal, el partido de revancha, se va a disputar la próxima semana, donde también todavía no está cerrada, ni mucho menos, han empatado uno a uno en partido de ida el equipo de Progreso con el equipo de Fransor Sporting. La próxima jugana se va a jugar justamente en él. En el Francine.